Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Un video que de verdad me pone muy muy feliz de estar haciendo, porque he sido invitado por la comunidad española a participar del torneo de este RUTO 85 que ha organizado EFE, a quien le agradezco de verdad por la invitación. Y participan gran parte de la comunidad española, de momento somos 16 los participantes, y tiene un formato que sinceramente me gusta mucho. Antes de comenzar les quiero comentar que este torneo lo van a estar jugando PUMU, CHORLY, MARIO, CACHO, TOBAL, KIKI, MIKEL, ¿Quién les habla? VTuber, Spursito Steve, Danny Fifax, Skull, Ernest y Doctorio Pollo. Por eso de verdad es un lujazo poder estar participando del torneo. Voy a estar muy feliz cuál sea el resultado. Obviamente el resultado ya lo sabemos. Voy a quedar eliminado de la mano del Gorillax de Móstoles. Aparentemente la tiene atada. Y voy a tener que tener mucha suerte. Voy a tener que meter absolutamente todas. Estoy negociando tratar de arrancar con dos arqueros. Miquel, te va a llamar la atención lo que te estoy diciendo. Miquel en Bigwin paga 0,01. O sea, imagínate lo que debes jugar. Yo estoy pagando 20 euros el partido, la llave. Nada, es imposible. No tengo chances, te lo juro, por Dios. Todo show, todo show le voy a romper el oro. Le voy a romper el... Hoy, cuatro goles arriba de cualquier humano. De verdad te lo digo. Soy una máquina, hermano. ¿Sabes lo que son estos dos pulgares? Soy una máquina. Como les estaba diciendo el equipo que voy a armar y mi root va a ser el señor Kevin de Verun. Ese enganche va a ser quien me va a tener que empezar a alimentar a los demás jugadores que van a tener que ir rotando. Porque una de las reglas de este torneo es que nunca, nunca, a una vez que se logra avanzar de llave, se pueden repetir los jugadores que ya utilizamos. Por lo cual, este es el equipo con el que imagino que voy a arrancar el primer partido de ir y vuelta contra Mikel. ¿Por qué imagino? Porque en los comentarios quiero que ustedes me den información sobre con qué jugadores los puedo mezclar. ¿Por qué no podría utilizar jugadores belgas? ¿Armar híbridos de alguna u otra forma? Para tratar de ir rotando. Porque como máximo vamos a tener cuatro llaves. Octavos, cuartos, semis y final. Y a medida que uno vaya avanzando, no se van a poder ir repitiendo los jugadores. Por lo cual, hay que ir teniendo elección. Uno no sabe si meter toda la carne al asador y después ir bajando el nivel de los jugadores. O irme echando. No tengo idea. Por eso, en los comentarios voy a pedirles, por favor, que me dejen consejos de jugadores. De momento, como les dije, esta va a ser formación inicial y táctica. Es la táctica con la que más seguro me siento. No quiero mostrar qué valores predeterminados utilizo para no andar alivianando y haciéndosela más fácil de lo que ya lo tiene Mikel. Yo creo que me va a ganar 5-0 por tiempo en la ida. 7 en el segundo tiempo. Para mí es una goleada. Yo creo que me puedo llevar a comer 20 goles entre el ida y el vuelta. Yo ninguno. Yo ninguno. Bien, amigos. Recuerden que en la descripción van a tener el listado de los jugadores que han elegido cada uno de los participantes. Y además también van a tener el canal de todos los compañeros que van a estar participando de este torneo. Por eso les pido, por favor, que si no están siguiendo a muchos de ellos, se suscriban a sus canales. Nos ayuden a seguir creciendo. Nos ayuden con este torneo que de verdad le tengo mucha fe y mucha confianza de que va a ser un verdadero éxito. Lástima que me van a hacer el amor en la primera llave. Así que eso, bueno, fue todo, amigos. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse al canal. No olviden pasarse por el canal de Miquel. Decirle algo. Ponga. Y vamos a intimidarlo. Intimidación. O sea, que sienta la presión argentina-sudamericana que Miquel la sienta. Mínimo quiero que se pasen por el canal de él. Se suscriban primero. Y después lo llenen de comentarios. Miquel, Miquel, que quilombo se va a armar. Algo. ¿Ok? Esto fue todo. Gracias por haberse pasado. Like, suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie Root. Que ya va a ser con el partido de ida y vuelta. Gente, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau.